¿Qué es lo sucedido en Salvador Escalante? Lamentamos lo sucedido en Salvador Escalante, ya que posiblemente una joven que fue hallada sin vida en su domicilio pudo haber sido asesinada y probablemente un caso de feminicidio más en Michoacán, en la localidad de Paramuen, perteneciente a la tenencia de Ixtaro, ahí en Salvador Escalante, encontraron a esta joven con signos de violencia. Identificada como una mujer de 23 años, presentaba múltiples heridas de arma blanca. El descubrimiento fue realizado por algunos locales que inmediatamente notificaron a autoridades a través del número de emergencias. Esta policía llegó al lugar para confirmar el fallecimiento de la mujer y a coronar la zona. Posteriormente alertaron a la fiscalía, cuyos expertos de la USPEC llegaron al sitio para tomar la responsabilidad de las investigaciones y trasladar el cuerpo a la morgue más cercana de la zona. Y es que, pues lamentablemente, compas, siguen las mujeres en riesgo en ese estado del país. No hay una alerta de género adecuada, no existe protocolos adecuados. Si en Salvador Escalante, pues ya saben que están los desarmados criminales. Que todavía no sabemos si hubo ahí una expareja, un familiar o probablemente un grupo narco paramilitar detrás de ellos. O tiene que investigarlo de forma adecuada la fiscalía del estado que ahora le compete, pues, este caso. Y bueno, lamentamos muchísimo nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!